Le doy las gracias al presidente Nicolás Maduro y al alcalde por el apoyo del material deportivo en conjunto con la pintura a nuestro club Astro de 1º de Diciembre. Gracias al alcalde Rafael Paredes por seguir apoyando al deporte barinés. Gracias al presidente Nicolás Maduro y al alcalde Rafael Paredes por el apoyo y el material deportivo. Gracias al alcalde sigue apoyando el deporte en el estado de Barinas. Porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes tu alcalde.